Es que yo sin ti y tú sin mí, dime que puedes repetir, eso no me gusta, eso no me gusta. El paso aquí, cuéntame. Es que yo sin ti y tú sin mí, dime que puedes repetir, eso no me gusta, eso no me gusta. Es que yo sin ti y tú sin mí, dime que puedes repetir, eso no me gusta, eso no me gusta. Gracias por ver el video.